Nuevamente con ustedes en el resumen de noticias, porque tenemos la información pertinente al fútbol del fin de semana. Vamos entonces con toda la información, primero, de inferiores, a cargo de Martín Ojeda, que ya está para darnos toda la información del fútbol de inferiores, séptima fecha en la Liguita Provincial de Fútbol. Y también tenemos para ustedes la información referida a las ligas de la región en primera división y reserva. Este sábado y con una hermosa tarde se jugó la séptima fecha de divisiones juveniles e infantiles de la Liga Interprovincial de Fútbol Ramón F. Pereira. En novena división, Centenario B0, 9 Julio 7, Café Atense 3, Chañarense 3, Arteaga 5, Carlos 12, 5, Federación 4, Alianza 2, Códequen 4, Belgrano 2, Independiente 2, Centenario A3. En octava división, Centenario B0, 9 Julio 5, Café Atense 0, Chañarense 4, Federación 2, Alianza 3, Códequen 1, Belgrano 1, Independiente 3, Centenario A2. En séptima división, Centenario B0, 9 Julio 2, Café Atense 1, Chañarense 0, Deportivo 2, Huracán 0, Federación 4, Alianza 0, Códequen 4, Belgrano 1, Independiente 0, Centenario A3. Las posiciones en séptima división, Centenario A21, Códequen 9, Julio 18, Café Atense 13, Independiente 11, Federación y Arteaga 7, Alianza Deportivo 5, Cháñarense Huracán 4, Belgrano y Centenario B, 3 puntos. En sexta división, Café Atense 4, Chañarense 1, Arteaga 0, Carlos 12, 3, Deportivo 1, Huracán 3, Federación 3, Alianza 0, Códequen 2, Belgrano 0, Independiente 0, Centenario A2. Las posiciones de sexta división, Carlos 12, Arteaga e Independiente 16 unidades, Centenario A13, Códequen 12, Café Atense 11, Belgrano y Federación 9, 9 Julio 7, Huracán 4, Alianza 3, Chañarense 2, Deportivo 1, Punto. En quinta división, Café Atense 2, Chañarense 1, Deportivo 3, Huracán 2, Federación 2, Alianza 2, Códequen 4, Belgrano 1, Independiente 2, Centenario A2. Las posiciones de quinta división, Independiente y Arteaga 14, Centenario A13, Alianza 10, Deportivo 9, Café Atense 7, Chañarense y Godequen 6, Belgrano y Federación 4 y Huracán 1, Punto. Las próximas fechas de divisiones juveniles, 9 de Julio, Emberadeú recibe a Centenario A, en Godequen el Social, Ante Independiente, en San José la Esquina, Belgrano Alianza, en Los Quirquinchos, Huracán Federación, El Clásico, en Cañá de Lucle, Carlos 12, Deportivo, en Chañar Ladiado, Chañarense, Ante Arteaga y en San José la Esquina, Centenario B, Café Atense. Domingo por la tarde se disputó la décima fecha de las divisiones mayores de la Liga Interprovincial, tanto en División Reserva como en Primera División. Comenzamos con toda la información de División Reserva, Belgrano le ganó 5 a 0 a Deportivo, Huracán cayó con Alianza 3 a 1, Chañarense en el Clásico le ganó a Independiente 2 a 1, Arteaga, Federación 2 a 0, 9 de Julio, a Carlos 12, 1 a 0 y Café Atense de Local cayó con Centenario 4 a 1. Las posiciones en División Reserva, Centenario 20, Independiente 18, Chañarense 15, Arteaga, Café Atense y Alianza 14, Godequen 13, Carlos 12, 12, Belgrano 11, Huracán 10, 9 de Julio 9, Deportivo 6, Federación 5, Unidades. En Primera División, con goles de Matías Juárez y Lucio Hernández, Deportivo de Visitante superó a Belgrano 2 a 0. Alianza de Visitante también superó a Huracán 2 a 0, Joan Girardelo y Luca Mansilla anotaron los goles para el Villero. El Clásico en Chañar, entre Chañarense e Independiente, terminó en empate 0 a 0. El viernes por la noche, Arteaga superó a Federación 4 a 0, con goles de Alarcón, Beutey y 2 de Carlos Seaira. Y por último, otro empate en 0 entre Café Atense y Centenario. Las posiciones en Primera División, Independiente y Arteaga tienen 20 unidades, Centenario 19, Federación 15, Café Atense 14, 9 de Julio 13, Chañarense 12, Alianza y Deportivo 9, Belgrano 4, Godequen 2, Huracán sin punto. La próxima fecha, en Cañada de Lucle, Carlos 12 recibe a Café Atense, en Los Quirquinchos, Federación ante 9 de Julio, en Chañar Ladeado, Independiente Arteaga. En Arteaga, Alianza Chañarense, en Vera Bebú, Deportivo Huracán y en Godequen el Social, ante Belgrano quedando libre, Centenario. Pasamos a la Liga Casildense de Fútbol. Alianza Deportivo y Matiense empataron 0 a 0. Casilda Club 1, Unidos 2. Atlético Sanford 2, 9 de Julio 0. Atlético de Chabás 1, Alumni 1. Unión Casildense 1, Racing 0. Belgrano 0, Huracán 1. Arnold 2, Unión Deportiva 0. Atlético de Pujato 1, Aprendices 1. Las posiciones de la Liga Casildense, en la zona A, el puntero Sanford con 16 unidades, Belgrano y Racing 15, Atlético de Chabás y Aprendices 9, Arnold 8, Unión Casildense 7, Matienso 5. En la zona B, Alumni Huracán y Alianza Deportiva 14, Atlético de Pujato 11, Unión Deportiva 9, Unidos y 9 de Julio 8, cerrando Casilda Club con 7 unidades. La próxima fecha, en Casilda Aprendices ante Alianza Deportiva, en Los Molinos Unión Deportiva Atlético de Pujato, en Chabás Huracán ante Arnol, en Villada Racing Belgrano, en Casilda Alumni Unión Casildense en uno de los clásicos, en Arequito 9 de Julio Atlético de Chabás, en Zavalla Unido Atlético de Sanford y en Pujato Matienso recibe a Casilda Club. Pasamos a la Regional Fútbol del Sur, San Carlos le ganó a River 3 a 0, Juventud a Nubere 3 a 1, Esportivo Atlético 2 a 1, empate entre Unión y Boca 1 a 1 y el clásico Corralense superó a Sporting 2 a 1. Las posiciones de la Regional del Sur, Esportivo 17, San Carlos 16, Nubere 15, Juventud 14, Unión y Corralense 12, Sporting 10, River y Mitre 9, Boca 6, Atlético 1 punto. La próxima fecha, en Camilo Aldao, Boca recibe a Corralense, en Corral de Busto, Sporting Juventud, en Valdicera, Mitre ante San Carlos, en Cruzalda, Nubere Sportivo y en Riville, River será local de Unión quedando libre Atlético de Guatimozin. Hasta aquí Tati todo lo que pasó en Primera División y División Reserva en las Libas Regionales, vamos a estar atentos porque tenemos información sin confirmar que se estaría adelantando la semana que viene, una fecha el día miércoles. Esto, como bien decíamos, es en la Liga Interprovincial. Hasta aquí toda la información deportiva, en cualquier momento regresamos con ustedes. Muy bien, gracias Martín, toda la información que nos diste con respecto a Inferior y también a Primera Reserva de las Ligas de la Región. Nosotros vamos a compartir goles de este partido que tenemos aquí en San José de la Esquina, Belgrano Deportivo, donde ganó la visita 2 a 0, un partido realmente que tenía todas las aristas de un partido sumamente exigente para Belgrano porque tenía que realmente sacar un resultado favorable, lamentablemente no lo hizo. Se complica en demasía la situación de Belgrano para clasificar porque era un rival directo deportivo de la debut y el que ganaba tenía chances concretas de seguir en carrera con posibilidades. El que perdía veía frustrada bastante sus posibilidades de clasificación. Pero bueno, las cosas sucedieron así, no fue un buen partido Belgrano, realmente aprovechó todos los errores que mostró Belgrano, sobre todo en línea defensiva la gente de Deportivo y entonces llegó este triunfo holgadamente merecido porque realmente fue el mejor de los dos. Pero en Reserva el que mejor fue Belgrano, que ganó holgadamente por 5 a 0, realmente fue muy superior en Reserva y entonces sí, los tres puntos que logra Belgrano hoy en Reserva lo habilitan como para estar soñando con la posible clasificación en esa divisional. Esto es de alguna manera sucintamente lo que puedo sacar de los dos partidos, tanto de Reserva como de Primera, de Belgrano Deportivo. Ahora sí, momento de ver los goles, porque tenemos los goles de Belgrano y también de Deportivo, tanto Reserva como en Primera. Lamentablemente no podemos tener los de Centenario, porque en el partido de Primera empataron 0 a 0 y en Reserva tuvimos dificultad para llegarnos y firmar el partido de Reserva entonces. Por lo tanto vamos a ver los goles solamente de Belgrano Deportivo. Han sido muy amables, nos vamos con ustedes hasta dentro de una hora donde tenemos más información para suministrarles aquí en Resumen de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! a los 26 minutos de la primera etapa con el partido del Grano Uno de correctivo 0 al Alain a destacado Miranda para el señor Passeado Pero ¡Gol! 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 Eleonara Espirosa la peinó en el palo y la puso en el segundo sin nada que hacer para Esquivel que vino a tonico como la pelota se colaba en el segundo palo Estaba dando la pelea de Grano ¡Tres,arnya! ¡Pien Abuela! Cuatro minutos ¡Bien Leo! Bien valen Dale Leo Espirosa Para poner partido Legrano tres Deportivo cero Estaca Moret6 El centro ¡Oh! ¡Espinoza! ¡Bien Abuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!